Hola Andrés Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal eres para cantar? Yo para cantar soy muy bueno ¿Qué canciones te sabes Andrés? Algunas veces canto la canción Bum, 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 bum Cuando estoy en mi casa solo A veces canto la canción Piqui, piqui, guá También soy muy bueno cantando A la 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 lon Y además también me canto Davadí Davadá, excelente Entonces puede participar En el primer karaoke Dale play ¿En serio? ¿El karaoke dale play? ¿Y en qué consiste? ¿De qué trata? Participar es muy fácil La inscripción es totalmente gratis Solo tienes que seguir Las páginas de Facebook De nuestros patrocinadores Compartir este video en tu perfil de Facebook Etiquetar 5 amigos Enviar el paso a paso Al número del WhatsApp 310-399-4864 Hasta el día 31 de agosto del 2021 Recuerda, recuerda Participan mayores de 18 años Pueden escoger la canción de pista Y el género musical que deseen Primer karaoke dale play Entregaremos un millón de besos en premios Primer puesto Seiscientos mil pesos Segundo puesto Cuatrocientos mil pesos Patrocina Jamás más Wow Restaurante y arrocería Tantra Spad Estanco Garro Zona Rosa Panabería Mr. Pan Huella Universal Sonrisalú Florencia Expresión Latina Cherish Barber Lo que está de moda Dale play Dale play ¡Gracias! 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 ¡Gracias!